De verdad, no sabíamos dónde sentarla. Yo, Nico, te quiero pedir si tengo una silla ahí por si se nos pasa para el otro lado. La tengo ahí. Está muy complicada. Estuvo mucho tiempo en maquillaje. Entró, venía diciéndome, llevo dos días enferma de la guata, estoy mal. El cagazo es gigante. Es lo que viene quedando, o lo que queda, del PDG. Que ayer metió cruce brutal con Franco Parisi. Está junto a nosotros hoy. Para dar cara, para dar cara, detonada, llega sin filtro. Por el PDG aún, la Mónica Beluche sin filtro. Eli Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches, Eli. Acá estamos, dando la cara, aunque no me corresponde. Pero vamos a dar la cara siempre. Pero si usted es del PDG, ¿cómo no? Sí, pero el punto es lo que quiero decir ahora y por eso voy a dar el mensaje más preparado. Porque lo preparé. Porque esto no es para improvisar. No, me gusta. Pechito a las balas, el tiro. Así es. Sin ningún problema. Mi nombre, para los que no me conocen en la casa, es Elisa de Rodríguez. Nací de buenos padres y soy fiel creyente de Dios. Lo que yo estoy diciendo ahora no se lo estoy hablando ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a los políticos tradicionales. Estoy hablando y le quiero hablar a la militancia del partido de la gente, le quiero hablar a la persona normal, común y corriente, que le ha costado por generaciones poder crecer en este país que desafortunadamente nos ha demostrado que la política tradicional no sirve. Lo que vivimos ayer en la Cámara fue nefasto. Fue una traición. Una traición como la que vivió Jesús con sus discípulos. Gaspar Rivas se convirtió en el Judas del partido de la gente. Y esto es muy simple y se los digo por qué. El partido de la gente dijo que no al pacto administrativo. Y así se puede corroborar con la votación que hizo nuestra diputada Karen Medina, votando en primera y en segunda oportunidad por la diputada Joana Pérez, para que presidiera a la Cámara. Gaspar Rivas negoció de manera independiente, así lo señalan sus propios dichos, una vicepresidencia. ¿Por qué? Porque él ya estaba disponible para renunciar al partido de la gente. ¿Por qué? Porque es un narcisismo. Es peor que el interés de todos los chilenos. No, porque cuando él se autodenominó sheriff, con esa estrellita que se pegó al pecho, se condenó. Pero no se condenó con el PDG. No se condenó con Salo, con los políticos tradicionales. Se condenó con la gente. Se condenó con la seguridad de todos los chilenos. Se condenó porque llevó al nombre de un partido sin tener la autorización. Porque que él sea diputado con un cupo del partido de la gente no significa que tenga las facultades para tomar decisiones a nombre del partido. Así lo establece nuestro estatuto, que creo que don Gaspar Rivas no ha leído. Es por eso que esta noche yo quiero hacer una invitación. Y no solamente a Gaspar Rivas, para que se siente donde se tiene que sentar, al frente, porque yo me gané este puesto. Sino que también quiero emplazar a don Franco Parisi, que hace dos semanas atrás hacía campaña, antes, que hacía campaña para que presidiera la Cámara de Diputados don Gaspar. Y resulta que ayer por obra y gracia, sin preguntarle absolutamente nada, sin tener un cargo dirigencial, sin tener facultades de decisión dentro del partido de la gente, lo acusa de traicionero. Para eso, el partido de la gente, cuando llegamos a la política, llegamos sí, de la ciudadanía. Somos nuevos, sí. No pertenecemos a la elite, tampoco. No ha sido fácil, para nada. No hemos ganado con sudor y trabajo el lugar a donde hemos llegado. Si yo estoy acá, es porque me he dedicado fervientemente a cuidar los intereses de todos nosotros. Y por eso yo no le abro a la izquierda y a la derecha. Porque la gente también está cansada de la izquierda y de la derecha. Acá, el sentido común es lo que tiene que primar. Y yo voy a dar la cara porque no voy a renunciar. No han renunciado los partidos tradicionales, que sí han hecho cagamas uno en este país. Es decir, el PDG tiene que llegar a demostrar que de la ciudadanía sí se puede crear buena política. Y el que tomó malas decisiones, como Gaspar Rivas, bueno, tendrá que asumir las consecuencias de la institucionalidad de nuestro partido. Oiga, pero Eli, fíjate que ayer al emparte me dejaba entrever un poquito que Franco Parisi sabía que Gaspar Rivas iba a darle el voto a los comunistas y que Franco Parisi estaba detrás de ese voto. Mira, yo, a mí de verdad... ¿O no es así? Es así. Es así. Yo no lo voy a negar. Yo no lo voy a negar. Pero acá, yo no quiero hablar mal de Franco porque Franco, para muchos en la casa, es el líder natural del partido de la gente. Él no está acá para responder las cosas que podríamos hablar. Pero yo le quiero pedir a la producción un favor especial. Si la producción me trae a Franco Parisi y a la Eli juntos, ¿hacemos la bilateral? Siénteme donde ustedes quieran. Siénteme donde ustedes quieran. Si me quieren sentar en el panel de al frente, yo no tengo ningún problema. ¿Pero con Franco? No, sí hay. Siempre hay espacio, sobre todo cuando la izquierda y la derecha buscan diálogo. Siempre hay espacio. Por eso el centro volvió. Porque si no, demócratas y amarillos y sentido común no existirían. Porque desde que se creó el partido de la gente, partidos que ahora son solamente regionales necesitan al PDG porque somos el único nacional. Acá hablemos las cosas como son y hablemos con la verdad. Que Franco venga, yo lo emplazo a que venga y que aclaremos esto. Porque es muy fácil yo hablar de Franco y la próxima semana va a venir, lo va a negar todo, sin tener yo la posibilidad de con documentos y argumentos enfrentar la situación que vive. Me queda muy claro. Coquito, te quiero pedir, pasita, empiecen a whatsappear a Franco Parisi. Yo sé que en Alabama lo estás viendo, hay una diferencia horaria, pero siempre nos ve. Armamos bilateral entre Eli Rodríguez y Franco Parisi. Ahora, ¿a quién sentamos acá? Eso lo vamos a tener que resolver después. Lely, ¿tú te cruzas para el otro lado? Yo no tengo ningún problema, sienten donde me sienten. Mi ideología y mi postura de ciudadana chilena no cambia. Ahí está, Eli Rodríguez junto a nosotros, sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy. Fíjense que el presidente lo quiso mandar al norte. Él le dijo, no, 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 presidente, yo me quedo acá. Es el sol de Atacama, junto a nosotros destacado. Abogado, Inti Salamanca. ¿Cómo está Inti? Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, destacar que la Eli está acá. Sin embargo, Franco Parisi parece que no viene a asumir, digamos, su responsabilidad y prefiere hacer política desde el extranjero. Así que valorar la actitud que tiene la Eli. Yo estoy un poco bastante molesto porque... ¿Qué le pasó? Las y los estudiantes de Atacama nuevamente han sido perjudicados porque el fin de semana tuvimos un evento climatológico que afectó la infraestructura de los colegios en la región de Atacama que ya venía... Y sigue perdiendo clases. Con deficiencias. Pero lo que me molesta, Gonzalo, es que el Ceremi... Lo que me molesta, Gonzalo, es la ineficiencia y la ineficacia del Ceremi Pablo Selles. Y la directora del SLEP Atacama, quien debieron realizar un catastro, un diseño y proporcionar las cuadrillas para limpiar los colegios. Hoy día, según lo que me informan desde Atacama, quienes están limpiando los colegios son los profesores, con ayuda de algunos municipios y algunas personas adultas mayores que trabajan en el aseo de estos colegios. Yo creo que están relativizando los graves problemas que tiene la infraestructura de los colegios y la verdad es que entiendo que para Pablo Selles, que es un ñuñoino, no tengo nada contra los ñuñoinos, pero entiendo que a él, en Ñuñoa, no se le llueven los colegios y para él debe ser un problema relativo. A nosotros, en Atacama, cuando ocurre una lluvia, es una catástrofe, Pablo. Así que ojalá que proporcione las cuadrillas necesarias para limpiar los colegios en Atacama. Ahí está, Intis a la banca, juntos nosotros dejamos invitada a la gente de Educación del Norte, el Ceremi, a la subsecretaria, para ver lo que está pasando. Ahora, si tú me preguntas a mí, hace rato les queda grande el poncho, no dan el ancho. No, no reaccionan y la verdad es que la actitud es lo que me molesta, porque no contestan los llamados, me dicen desde el colegio de profesores que llaman para ver cuáles son los planes, los diseños que tienen que seguir y no contestan el teléfono y esa actitud deja mucho que desear. Una lástima por los chicos del Norte, les mandamos un cariñoso saludo. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy, es el gurú, el sensei de la arquitectura y el urbanismo viene muy caliente, muchachos, de verdad. Esto se viene, de verdad se viene durísimo. Iván Poduje, ¿cómo está? Buenas noches, Iván. Gonzalo, ¿cómo estás? Debo lamentar que en nuestro país una persona golpista, una mujer golpista sea la presidenta de la Cámara de Diputados, una mujer que incentivó las evasiones violentas, que terminaron con trabajadores del metro heridos y que derivaron en graves desmanes, una mujer que el 19 de octubre de 2019, cuando se habían quemado y destruido más de 20 estaciones de metro, se habían saqueado más de mil locales, 60 supermercados, se habían destruido decenas, decenas de monumentos históricos, esta mujer, y me refiero a Carol Cariola, pidió la renuncia al presidente de la República, cuando Santiago se estaba quemando. Y como no resultó esa renuncia, un mes después, el 16 de noviembre, votó a favor de una acusación constitucional para sacar al presidente, que tampoco le resultó. Pero no solo es golpista, Carol Cariola, es una promotora de la violencia. En su récord parlamentario, el año 2019, se abstuvo la ley de antisaqueo, el 2020, votó en contra de la ley de antivarricadas, el mismo 2020, votó en contra de la ley de fuego artificial que tiene hoy día a las periferias populares aterradas por los narcos que usan esos fuegos artificiales, que usted, Cariola, votó en contra. Votó en contra de la protección de la infraestructura crítica, que ahora se llena la boca diciendo que hay que llevar militares. Usted votó en contra de esa ley de infraestructura crítica. Votó en contra de la ley de roba madera. ¿Para proteger a quién, Cariola? A sus amigos de la Macrozona Sur, que se hacen millones de dólares robando madera. Votó en contra de la persecución del narcotráfico y el crimen organizado. Y esto es lo que más me preocupa, Gonzalo, porque esta diputada nunca explicó por qué votó en contra, pero lo hizo el marzo del 2021. Y en 2020, el gobierno de los Estados Unidos declara a Maduro como una persona de interés y ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que medita la captura de Nicolás Maduro por delitos de narcoterrorismo que fue verificado en 2023. Es nuestro vocero ahora que se cartea con el presidente Boric, un tipo buscado por narcoterrorismo. Y Cariola, coincidentemente, rechaza una ley que buscaba persiguir el narco. Entonces yo creo, y por último votó en contra de la ley Juan Barrios, que una persona que tiene este historial de promoción de la violencia, de intento de votar un gobierno electo, no puede ser candidata a la Cámara de Diputados y espero que la censura que se haga termine con su cargo fuera. No, no es candidata, es la presidenta. Que sea presidenta, porque aquí hay una instancia donde se puede censurar. ¿Sabes lo que pasa, Gonzalo? Yo estoy aburrido. El periquineo de votos de Álvaro Elizalde ha sido una cosa. No, esto no es democrático. ¿Cómo que no es democrático? No, 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 Elizalde negoció la violencia. El parlamento decidió. Eso es comprar la violencia. El Partido Comunista lleva meses diciendo que ellos sí apoyan dictadura en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, pero en Chile no, nunca. Que ellos son democráticos. No, ustedes intentaron votar al presidente Piñera por la fuerza. No, por la fuerza. Por la fuerza, empujando, déjeme terminar, empujando, pidieron la renuncia. Sé que eres arquitecto, pero eso es parte de la información general. No, si quiere, si quiere... Cultura general. Yo puedo dejar que Orrego le conteste a usted como abogado y lo deje como loco. Ahora, déjeme contestarle a mí. Déjeme contestarle a mí porque Orrego usted lo deja en el suelo. Conteste. Le quiero decir una cosa. El 19 de octubre no había acusación constitucional. La señora Cariola, con el señor Tellier y el formalizado Jadwe, afuera de la sede de Vicuña Mequena, pidieron la renuncia del presidente Piñera por los disturbios. La pidieron. La pidieron. Y no conformes con eso, no conformes con eso, empujaron la violencia, mintieron con la violación de derechos humanos, hicieron una acusación constitucional trucha. Iván, de nuevo das cuenta de una ignorancia supina, porque hay más de 8.675 denuncias e ingresos en el Ministerio Público por violación de los derechos humanos. Hay organismos internacionales que han dado cuenta de la violación de derechos humanos, no sistemática y en eso estamos de acuerdo. Eso fue la acusación. La acusación fue sistemática. La acusación de derechos humanos y la solicitud de salida de Sebastián Piñera o los intentos de acusación constitucional fue dentro de la institucionalidad. Basado a una mentira. Pero dame un segundo. Basado a una mentira. ¿Cuál? Mentira. Una cuestión es que tú no estés de acuerdo. Y otra cosa es que des... No, es que tú lo que estás diciendo, Iván, es súper serio. Cuando tú dices y tratas de golpista a Karol Cariola... Es una golpista. Estás equiparándola... Y tu partido también es golpista. Estás equiparándola a los golpistas del gobierno popular de Salvador Allende, que generaron más de 30.000 personas exiliadas. Son golpes distintos. Y miles de personas muertas y hoy día todavía desaparecían. No me saques eso. Así que no me parece a mí que sea correcto, ni ética ni moralmente, que tú la trates de golpista. Son golpes distintos. No. Son golpes de Estado distintos. Ella promovió un golpe de Estado en la calle, mintió diciendo que el presidente había ordenado torturas y detenciones como política de Estado. Eso es mentira. Quedó acreditado que es mentira. Y tanto así que tu presidente tiene al mismo cuerpo general, no removió a ninguno solo, a los mismos que supone que habían violado los hechos humanos. Estamos de acuerdo con eso. Ustedes mintieron y por eso llegaron al presidente Piñera después a Karol. Yo no he mentido, Iván. No, tu gobierno mintió. Para votar un presidente, primero mintieron. Primero mi gobierno, primero mi gobierno, dame un segundo. Primero mi gobierno, el gobierno del presidente Boric, no ha mentido en el tema. Porque no eran gobierno al momento del estallido. Al momento del estallido era una oposición y al momento del estallido eran diputados. Por lo tanto, cuando se dijo lo que se dijo, fue porque se veía las atrocidades que se estaban cometiendo en la represión contra la gente que estaba participando en el estallido. Yo estoy de acuerdo contigo con que hubo actos delictuales, con los que no estoy de acuerdo, pero te quiero recordar algo. El año 2010, para el terremoto, para el terremoto del año 2010, hubo enorme saqueo en una serie de supermercados. Por lo tanto, no es... Y ahí nadie dijo que era una especie de complot venezolano, cubano o de la izquierda. Lo que te quiero decir es que en momentos de convulsión social generadas por un terremoto físico o por un movimiento telúrico o por un terremoto social, como es el estallido social y las grandes inequidades que existen en el país hoy, vigentes, la gente se comporta de forma... ...el presidente al otro día de que habían quemado 19 estaciones de metro, viejo, por favor. Pero resulta que eso... Esa es una irresponsabilidad enorme. Pero si estamos de acuerdo... Todo se puede. Pero resulta que las 19 estaciones de metro que ustedes señalaron, la derecha en particular, señaló muchas oportunidades que había sido concertada, resulta que nunca se comprobó en ninguna investigación del Ministerio Público, jamás. No hay ningún dato de inteligencia militar o de caray... ¿Qué tiene que ver eso? Ustedes aprovecharon de eso para votar un gobierno. Vamos por allá, vamos por allá, Puduja. Aguanta un poquito, me queda un invitado más y nos metemos de lleno en Sin Filtro. Hoy día, ¿cómo se viene, muchachos? Ponte cómodo, anda a buscar tus cabritas, tus refrescos, llama a la mamá. Hoy día nos venimos, pero con todo, muchachos. El último que me queda el día de hoy, se va a meter en una carrera titánica. Es compañero nuevo de Sin Filtro, periodista, experto en marketing político. Quiere ser el próximo alcalde de Lovar Nechea por un cupo independiente del Partido Liberal. ¿Cómo está, Felipe Vergara? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Se dio cuenta, bueno, grato ambiente. No, sí, me parece la hermandad, me parece maravillosa. Bienvenido. Yo soy de los que se va sumando a... Sí, sí, sí. Bueno, así siempre el primer día de clase, señor. Sí, está bien, está bien. Hago alguna especie de raconto, porque no vine con un discurso preparado, conociendo un poco el tema y entendiendo un poco más. Dictaduras, dictadura, venga de donde venga. Yo creo que ese es un concepto que ojalá pudiésemos acuñar, sea de izquierda, sea de derecha, sea la de Maduro y Diosdano Cabello, o sea, otra que hoy día podamos recordar como lectura militar. Y creo que ese punto es relevante de consignar. No le tengo temor en nada que... Pero hay gente como de su sector que lo de Venezuela no lo ven como una dictadura, como que lo esquivan. Bueno, en la derecha hay gente que todavía enaltece la figura de Pinochet y lo vemos con pancarta en mi misma comuna. Lo van a echar, entonces, lamentablemente uno no puede ser monita duro para que a él le viene a todo. En el caso de la diputada Caribe, yo no le veo gran riesgo. Fíjense que tuvimos una republicana presidenta de la convención constituyente, consejo constitucional, y la verdad es que tampoco pasó nada. Es reivindicadora de la dictadura, es fanática de Pinochet. No, pero ¿llamó a votar un gobierno la señora Evia o no? Ella posiblemente lo nacía con la dictadura. No, pero ¿ella llamó a votar un gobierno como Cariola? Yo he escuchado varias oportunidades y no me produce ninguna preocupación. Es que usted la está comparando y creo que está comparando peras con manzanas, con todo respeto. No, no estoy comparando peras con manzanas. Porque ella no ha hecho apología a la violencia. Así como puede haber un comunista, puede haber también un republicano. Y eso no afecta absolutamente nada. Y yo no le tengo mayor temor. Y le aseguro, después van a venir con el mismo discurso que hemos escuchado una vez más. El cuco, los come guagua, etc. No va a avanzar ningún proyecto porque los va a trancar todos y en un año más, en ocho meses más. Vamos a ver que los proyectos siguen avanzando. Y lo único que lograron fue una sensación de... Estimados se han rechazado todos los proyectos. Y en seguridad, en seguridad, en seguridad, relevante y preocupante, de todas maneras. Tan preocupante es la incursión del tren de Aragua, la incursión de los trinitarios. También hay que destacar que se detuvieron a 42 trinitarios. Y hay otro elemento de seguridad que poco y nada se acuerda en varios sectores. Y esto es transversal. El tema de la corrupción, el tema del lavado de activos, el tema de las horas extras, el tema del pago de benzina. Y eso también es delincuencia. Y también afecta la seguridad y la credibilidad de la población. Y creo que esos son temas que también son importantes de abordar. En vez de ir acá al manotazo para acá, para allá. Bueno, ¿cómo avanzamos en esto? ¿Cómo realmente generamos una instancia que nos permita avanzar en seguridad? ¿Con quién sea el presidente de la Cámara de Diputados? Y convengamos que las dictaduras son dictaduras. Y eso no significa que tengamos que cortar relaciones. Porque no avanza evidentemente para nada. Ya, ok. Arranco con el programa del día de hoy. Bueno, la encargada de agilizar los temas en la tabla. La Cámara de Diputados por primera vez en la historia, muchachos. Primera vez en la historia, Mervi. Le damos las gracias también aquí a la gente del PDG. Carol Cariola, la presidenta de la Cámara de Diputados. Bueno, estas fueron las primeras palabras que dio.